¡Adiós! Buenas noches, soy Teresa Andero, bienvenidos. Hoy estoy muy feliz porque ha llegado al estudio una diosa, una estrella, una mujer increíble, la diosa de Cuba y pido un aplauso para ella, por favor. Una mujer admirable, no me importa que diga malas palabras. Estoy feliz porque estás. Yo estoy más feliz por estar aquí contigo, muchísimas gracias. Nos conocimos hace mucho tiempo. Así es. Yo quería que tuviera una manager y en aquel momento las cosas no se vieron, pero Dios tenía un plan más grande, por eso no se dio aquel. Pero no importa, aquí estamos, estoy en el lugar donde tenía que estar hace mucho tiempo y contentísima que estoy. Un saludo para Armando y mucho cariño, Armando, para ti también. Muchas gracias. Has hecho una obra maravillosa y estoy feliz con esto. Bueno, cuéntame, de pronto estás en Cuba y me imagino con mucho tiempo, con muchísimos deseos de venir, porque en Cuba tú no eras un afecto del sistema y no podías desarrollar tu carrera. Y de pronto un día así, ¿cómo fue ese día que Dios mandó? Que de pronto te dijeron, ya te vas, ¿cómo fue? Y llegaste aquí. ¿Cómo fue esa experiencia de ese día? Tere, cuando me llegó el parol humanitario, que mi patrocinador me dijo, felicidades Diosas, ya lo tienen. Qué increíble. Yo entré en temblores, era algo que había deseado tanto tiempo, que me puse nerviosa increíblemente. Entonces, yo me dije, ¿y ahora? Hay que correr, ¿qué hay que hacer? Y ya tengo que cambiar todo mi vida, todo, dejar mi casa atrás, mi carro, todo. O sea, una nueva vida, pero de repente. A 90 millas una nueva vida. A 90 millas una nueva vida. Y entonces, ya cuando me calmé, yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer es despedirme de las personas que quiero. Y fue el momento que salí a despedirme de mi hermano, de una tía, que son las dos personas realmente que dejé, porque soy de una familia bien pequeña, y casi todos estaban aquí en Estados Unidos, y bueno, mi mamá y mi papá que ya no están. Pero sí te digo que fue algo muy emocionante. Creo que la emoción más grande que yo he sentido en toda mi vida... Claro. ...fue ese momento cuando me dijeron, Diosas, estás aprobada con el parol. Yo sentí que estaba salvada, que se había acabado mi calvario, que iba a empezar una nueva vida, de verdad, a vivir a plenitud. Eres una gran cantante. Gracias. Yo sé que tú sabías que aquí ibas a ser un éxito total. Sí, lo sabía. Claro. Yo también. Eres una estrella de la música y tienes un concierto maravilloso el día 22, que yo sé que va a estar lleno. Yo... Tanta admiración por ella es porque ella para mí es un ejemplo. Una mujer que a pesar de todas las cosas que no pudo realizar, de tanta gente que no quería que tú cantaras, tú cantaste y te ganaste el amor de tanta gente aquí en el exilio, en Cuba y aquí también. Y eso me hace sentirme muy feliz y tengo mucha admiración por ti. Yo tengo muchos seguidores que lloraron a la paz mía en el aeropuerto. Se sintieron con una felicidad enorme porque son personas que vivieron cada situación difícil de la diosa. Y decían, pero ¿cuándo esta mujer va a poder estar aquí en un país libre y cantarse? Esa mujer lo único que quiere es cantar. Y fueron momentos muy lindos, momentos bellos, enormes. Todas las personas que me encontré aquí, el cariño que he tenido llegando aquí... Mucho cariño. ...ha sido enorme. Me hacía muchísima falta, te soy honesta. Me hacía mucha falta porque estaba viviendo en un lugar donde no recibía ese cariño. Al menos de parte de la dictadura. De parte del pueblo sí, pero no podían hacer mucho más. Y entonces cuando yo llegué aquí, que sentí todo ese afecto, yo volví a vivir. Tere, te lo digo de verdad. Y estoy muy contenta con este concierto. Estoy preparando un show bien grande, bien lindo. Es mi primer concierto en Estados Unidos. Te puedes imaginar cómo estoy emocionada. Claro. Que parece que estoy teniendo un nuevo bebé. Algo así parecido. Y estoy vinculada en todas las ideas, en todas las cositas que estamos... Todo lo que se nos ocurre. Tú me ves que con los bailarines, con la producción, con todo. Estoy en todo metida dando mi punto. Porque estoy súper emocionada. Es difícil estar siete años sin poder cantarle al público. Es algo que realmente sufrí mucho. Y cuento los días, cuento las horas, para que el 22 de abril... Para mí será el concierto más importante que yo pueda tener aquí. Todos son importantes. Claro. Pero este es el primero. Este es el primero. Este me va a marcar mucho. El 22 de abril, no lo olvidaré nunca. Seguro que no. Que tendré presente siempre como... Y tiene un apoyo masivo. Nunca había el exilio tan unido. No se puede decir nada de la diosa. Todo es maravilloso. Porque de verdad que la gente te quiere. Yo pienso que la gente te conoció. La gente sabe lo que yo viví. La gente te conoció a quien tú eres también. No, y te conoció a quien tú eres. Y también saben que yo soy una mujer sincera. Muy honesta. Muy honesta. Muy, muy. Que me a extremo muy grande. Creo que también me buscaba estas situaciones por ser tan sincera. Yo también. Pero no puedo dejar de serlo. No sé si a ti te sucede. No, no se puede porque eso está en el ADN y uno es así, es así. Eso está en mí. Eso es una cosa que aunque yo diga, Tere, dale, voy a dejar de ser sincera, no me puede. No se puede. Te voy a seguir diciendo lo que pienso. ¿Cuál es tu mejor canción, tu canción más famosa? La canción que escribiste es con más amor. ¿Cuál es la canción? Bueno, yo todas las canciones las escribo con amor, pero la canción que más me gusta y que pienso que sí fue un éxito total y rotundo y que, como digo yo vulgarmente, es un chícharo, es La Papá. 40 líneas. Bueno, de eso te iba a hablar. Yo no sabía que esa era la que más te gustaba, pero te iba a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Cómo surgió esto de las 40 libras? Porque esto se hizo muy popular, es viral, todo el mundo canta la papaya de 40 libras. Te digo por qué es la canción que más me gusta, por qué es la canción que más me define a mí y a las mujeres fuertes que me siguen. En valores, en todo. En valores y en todo. Porque yo siempre fui una muchachita que traté de agradar siempre y en mi música traté siempre de dar cosas lindas y nunca palabras explícitas ni doble sentido ni demás. Y sin embargo, a mí me hacen una tiradera y es ahí donde yo respondo con esta frase que se hace viral. Y entonces los seguidores fueron los que le empezaron a decir, mi diosa tienes que hacerle un tema a esta frase. Y yo me caía sin duda porque nunca me había atrevido a mezclar esa diosa de las directas a la música de la diosa. Yo lo separaba completamente. Exactamente. Y ahí fue cuando me atreví a hacerlo. Y sin embargo, ese fue el boom de la diosa cuando verdaderamente yo expresé mi vida, lo que yo sentía y que había que imponerse. En la vida hay que imponerse. Hay que imponerse. No puedes estar haciendo lo que la gente quiere. Exacto. No es tiempo para complacer, uno tiene que hacer lo que uno quiere. Exacto. Y así es como funciona la cosa. Y si esperas que los demás te den el valor, te quedas ahí esperando. Es cierto. Tienes que mostrar el valor que tú tienes para que sea visible. Y la canción fue un éxito total. Yo cuando veo una papaya en pop, me pienso en ti. Pero además, esa canción ayudó muchísimo a las mujeres también. Sí. Se sienten identificadas por la canción. Y se sienten fuertes. Se sienten que mandan. No me vas a hacer nada porque yo tengo aquí, pero porque no me vas a... ¿Entiendes? No vas a jugar conmigo. No vas a jugar conmigo. Exactamente. No vas a venir a inventar porque yo tengo la papaya de cuarenta. De cuarenta libras. Yo pienso que algunas personas lo ven vulgar. Ay, pero eso de la papaya de cuarenta libras. Bueno. Imagínate. Todas las mujeres en este mundo tienen una parte fuerte y una parte débil. La parte fuerte es esa papaya de cuarenta libras. Ninguna mujer puede decirme que no tiene un momento fuerte en su vida donde tiene que imponerse. Entonces ahí cuando empiezas a ser hipócrita, cuando no reconoces que tienes un momento fuerte, que tienes que mostrarte como una mujer fuerte. Claro. Y de eso se trata. Y los hombres también dicen, no, por esto. Es que te voy a decir. Y entonces, nosotros por esto. Antes las mujeres decían, nosotras por esto de los hombres. Claro, sí. Y ya las mujeres dejaron de decir eso. Claro. Desde que está el tema cuarenta libras. Porque ahora las mujeres sí dicen, por mi papaya. Sí, sí, lo dice todo el mundo. Exactamente. Es increíble. Y es muy pegajosa también la música. Es alegre. Se te queda. Se te queda. Se te queda. Es súper alegre. Es muy alegre. Esa canción, ¿qué número tiene en el concierto? Está en la mitad del concierto, digamos. En la mitad del concierto. Sí. ¿Con qué vas a abrir? No quieres decir. Mejor que sea una sorpresa. Voy a abrir con algo que nadie conoce. Es un intro que preparamos que nadie conoce. O sea, que por mucho que te lo diga, ahora mismo no sabría... No lo conoce nadie. Nadie lo ha escuchado. Lo preparé para eso. ¿Tienes canciones nuevas para este concierto? Sí, tengo canciones. Sí. Y se va a hacer un estreno muy importante. También de un tema por la libertad de Cuba. ¿Qué nada hizo? Se llama Cuba primero. Es un tema que, por cierto, escribió Armando Labrador. Mira tú. Qué bueno. Y acabamos de hacer un video. Lo cantamos Lenier y yo. Y vamos a hacer la premiere el 15 ahora de abril. Así que ese va a ser un tema muy importante dentro del concierto. Tú has sido muy especial. Has hecho colaboraciones con mucha gente. Sí, la verdad, sí. Y de verdad que eso es muy nice también de tu parte. Sí, a mí me encanta colaborar. Hay personas que no quieren. Dicen, yo jamás haría una colaboración. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta sentir diferencias. Explorar un poquitico más mi talento, lo que puedo hacer. Mezclar voces. Lo que pasa es que los artistas tienen un ego muy grande. Y dicen, no, ¿por qué se va a apoyar en mi fama? Esto me costó mucho. Eso es lo que yo he escuchado. Eso es lo que yo he escuchado. Hay artistas que sienten como que temor de no lanzarse a cantar con un artista potente. Sí. Creo que a veces temen. El Chacar es muy nice porque ha hecho con él siempre Viracán. El Chacar es buenísimo. Y ha hecho cosas maravillosas. Es buenísimo. Me tengo que ir, desafortunadamente. Recuerden que el día 22 de abril tenemos toda una cita. Ustedes saben ya que yo no puedo ir porque Chantel sacó los tickets para España y pagó todo. Pero yo les pido que todos estén allí apoyando a esta mujer tan maravillosa que es parte nuestra por su cubanía, por todo, por su personalidad. Les pido a todos que estén el 22 de abril en este gran concierto que marcará una historia en la ciudad de Miami. Muchas gracias. Gracias por estar. Te deseo. Sabes toda la suerte del mundo. Eres una mujer increíble, impecable. Igual que te conozco. Ya me voy. Ya regresamos. 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 ¡Gracias!